Los espíritus fieles, enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía al Señor tu espíritu, y todo será creado, renovarás la paz de la tierra. No Dios te ha asesinado en los brazos de tus hijos, por el don del Espíritu Santo. Haznos dos y unes a tu espíritu, para gustar siempre bien y gozar de tu consuelo, por Jesucristo nuestro Cielo. Creemos Señor que estás aquí en presencia. Aunque nuestros ojos no te ven, te sienten nuestra fe. Aparta de nosotros los pensamientos extraños, Padre, todo lo que nos aleja de tus caminos, de tu voluntad, de tu presencia. Habla, Señor, tus siervos te escuchan. Habla, Señor, mi labios, y bendecirle al alabanza. Tiende a mí, sin carganza, dame tu auxilio, mi favor. Ven a mí, Espíritu Santo. Ven a mí, Espíritu de Dios. Señor, quiero sentir la fuerza de tu amor. Ve a mí, Espíritu Santo. Ven a mí, Espíritu Santo. Ven a mí, Espíritu de Dios. Que yo quiero sentir el fuego de tu amor. Ven a mí, ven a mí, Espíritu de Dios. En un templo como este, un domingo muy temprano, en la mañana, un templo que como este tiene una serie de misas durante todo el día, en la primerita misa, de las seis de la mañana, ¿qué creen que sucedió? Con la puerta de entrada, entra un murciélago atento. Los murciélago, ya saben, vuelan así, como medios confusos, porque seguían por situaciones sensoriales, que son cielos, son unos bichos horribles, parece como medios diapólicos, como ratas con alas. Volaban por todos lados los niños asustados. Eran mujeres también entretenidas. De por si casas, no hay por él, atención a la altura, imagínate, se puede poner un murciélago volando por todos lados. Entonces, al final de la misa, congrega a sus servidores, le dice, por favor, hermanos, hagan lo que tienen que hacer, pero ese dicho, me lo sacan, no quiero tenerlo para la siguiente misa. Y pues hicieron muchas cosas, pero, ¿qué creen? No lograron acercar a la murciélago. Entonces, el sacerdote desesperado, que le hablamos, el sacerdote ya muy antiguo, jubilado, muy sabio, bueno, sabía casi todo. Y le dice, oye, padre, por favor, miren, esto es lo que me ha sucedido, y yo sé que usted tiene la respuesta. ¿Qué debo de hacer? Dice, curiosamente, sí, tengo remedio. Yo le digo, te voy a pedir que hagas una cosa, no me preguntes por qué tú hazlo. Si quieres, se pone la solución y funciona. ¿Y qué le puede hacer? Dice, bautízalo al murciélago, ¿vale? Que usted ya está perdiendo la mente. Bueno, le está pidiendo la solución, te la estoy dando. Entonces, antes de la siguiente misa, ante los ojos sorprendidos de la gente presente, agarra la pavimenta y sigue al murciélago por todo el recinto. Yo te bautizo en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La verdad, como por arte de magia, el murciélago salió inmediatamente por la puerta donde entró, para nunca más regresar. Buenos días. ¿Cuál es tu nombre de Pila? ¿Serapio? ¿Y Olmos de qué? No, tú fuiste bautizado como Serapio, no como Olmos. Tu nombre de Pila es tu primer nombre, es el nombre que fuiste bautizado. ¿Cuál es tu nombre de Pila? ¿O reconocen ustedes? Se bautiza por el nombre, no por el apellido. Por algo tan sencillo. Pues es que, me sería antojado compartir con ustedes algo de catequesis. Porque la gente bautiza por muchos motivos, y debes de saber lo fundamental. Lo primerito que te voy a decir, que quede claro, esto no es un juego, hermano o hermana. El bautizo no es un juego, ni tampoco es un moletito gratis al Padre. Ese es un profundo compromiso. Si la gente lo entendiera, no vinieran tantos a bautizar la verdad. Vamos a caminar el rito del bautismo, no sin antes llegar a algo esencial. Juan Pablo II fue a Polonia donde nació, y cuentan que llegó a la parroquia donde fue bautizado, y al entrar inmediatamente se fue a la fuente bautismal, se puso de rodillas y la besó. Sorprendidos a algunos de los presentes le preguntaron por qué había hecho eso, y su respuesta, mal clara, porque allí comenzó todo en mi vida. Allí comenzó todo en mi vida. Y lo mismo para Jesús y lo mismo para ti como bautizado. En el bautizo comienza todo para nosotros. Es cierto, nosotros celebramos nuestro cumpleaños a la fecha, porque nacimos en este mundo como un regalo de Dios a nuestros padres, pero nuestro nacimiento verdadero es en el bautismo. Cuando renacemos a una nueva vida, a una vida que no tiene fin, a una vida que tiene un compromiso, el mismo compromiso de Jesús. Entonces, que quede claro que el bautismo no es para que Dios ame a sus niños, Dios los ama por encima de todo, aunque nunca los bautice. No es para evitar que se vean al lingo, el lingo nunca fue una doctrina, fue una simple especulación religiosa. No es tampoco para que tengas un nuevo compadre, que te le produjiste a una borrachera, que le ibas a dar su próximo hijo. Y vais a saber por qué ha agitado la bautiza, pero lo que sí sé, ya casi veinte y no había ni un sacerdote, de que la gran mayoría sabe para ya no regresar. Qué gran contradicción. Una triste realidad y una gran contradicción. Porque si es el inicio de todo, entonces es para regresar, y es para envolver, y es para servir, y es para amar, y es para ponerte en acción, porque comenzó todo. Pero muchos lo toman como otro compromiso de una tradición. Dejamos tu padre a bautizar al lingo. Y ya, el Bernal Cás celebra, y ¿se terminó todo? Como si fuera, solamente un regalo, y ya, ahora sí, abuelita, déjeme en paz, ya bautiza el lingo. Pero, ese número es, el propósito, por el cual nosotros bautizamos. Miren, históricamente, Jesús, no hay un inicio de que quiso formar una religión nueva. Fueron las circunstancias que se fueron dando en ese momento en la historia que favoreció para que nosotros hoy, por hoy, estuviéramos como iglesia. Pero, los primeros seguidores, todos eran judíos, incluyendo a Jesús, protagonista principal. Entonces, bueno, lo que quería Jesús más que nada es darle la absoluta esencia al judaísmo. Él mismo nos dijo, yo no he venido para poner la ley ni los profetas, sino para darle su forma definitiva. Pero, bueno, las autoridades, como siempre, se salieron con la suya, lo asesinaron. Pero a sus seguidores les dejó mandar además, de acuerdo al evangelio de Mateo, fue el último mandato que les dio, Mateo 28. Ya les enseñé todo lo que mi padre me ha enseñado para que vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos y así es de los tiempos para nunca más vencerles. Más solamente sentir la presencia de su Espíritu. ¿Por qué bautizamos a nuestros hijos? Porque Jesús nos dijo. ¿Cómo? ¿Por qué celebramos la misa? Porque Jesús nos lo pidió. Cada vez que se reúnen, háganle esto en memoria mía y desde entonces lo seguimos haciendo. Entonces, los primeros seguidores de Jesús y los que siguieron, entonces comenzaron a practicar el bautismo como parte de un rito de iniciación al seguimiento de Jesús. Los que eran judíos, pues, se seguían circuncidando y de último hubo un gran conflicto en la primera era cristiana porque, pues, algunos querían como Pedro, de que todos los que entraran a ser parte de esta nueva iglesia tenían también que circuncidarse hasta que, bueno, después de mucho pleito llegaron a un acuerdo para nosotros en esta nueva iglesia que nosotros creemos que Jesús ha instituido el rito de iniciación, el rito para ser miembro de la iglesia, el rito para entrar a formar parte de esta comunidad cristiana va a ser el bautismo. Y desde entonces, por eso, hermano, hermana, todos los templos católicos en el mundo, todos a la entrada hay agua bendita, no es para que te laven las manos ni para que te rocíes agua bendita por donde quieres, ¿no? Es como un recordatorio cuando yo llego conscientemente, doy un paso a entrar al templo, meto mi mano en la agua bendita, me santiguo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en el recordatorio que por medio del sacramento dentro del bautismo, yo que entré para ser parte de este cristiano, de las cuentas. Por eso, es la salva bendita de los templos. ¿No? Dios nunca la había escuchado antes, por eso es importante la catequesis. Y a lo mejor, no tendríamos tantas personas que bautizan que bautizan nomás a los tontos, sino que bautizan por los motivos adecuados. Sucedió con Jesús. ¿Cuál bautiza nos indica a Él mismo? Se declaró, porque la gente estaba en expectativa. Muchos dirían que eran besías. Él dice, no, 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 yo no soy besías. Va a venir ni más grande que yo, del cual ni siquiera soy digno y desatarle las correas de las salarias. Yo no lo bautizo con agua. Ah, me voy. Los va a bautizar con el Espíritu Santo y con fuego. Aquel fuego que muchos hemos sentido. Como ese calorcito que sintió Bernie cuando estaba proclamando esta buena noticia. Y lo que hemos sentido es lo mismo. Sabemos lo que es. Sentimos ese fuego que está presente todavía hoy en día. aquí en este templo y en nuestras vidas. Y que nos renueva constantemente. Entonces, Jesús llega allí no para que por el bautismo de Juan tuviera el perdón de sus pecados porque Jesús no tiene pecados. Vino para inaugurar públicamente su ministerio. Ese viene siendo el inicio del ministerio público de Jesús. O sea, sucedieron muchas cosas ya sabemos, ¿no? Hemos celebrado las narraciones de la infancia de Jesús, su nacimiento, etcétera, etcétera, ¿no? pero que el evangelio, porque los evangelios no son una narración biográfica, más que nada es una buena noticia que debemos de celebrar en medio de nosotros. Y el evangelio comienza con su bautismo. Y en esta versión de Lucas nos dice que al ser bautizado se pone en oración, se parte en los cielos, se escuche la voz del mismo que dice este, el hijo de hermano, el matrimonio dice, pero Lucas es un evento privado, tú eres mi hijo, mi predilejo, en quien encuentro mis complacencias, le dice a Jesús. Y los 40 días inmediatamente después del bautismo fueron un tiempo de discernimiento, es que Jesús sentía que había necesidad de descubrir exactamente qué es lo que esa voz de Dios quiso decir dentro de esas palabras. Por eso, en oración, en ayuno, en medio de las tentaciones del desierto, pudo descubrir exactamente la esencia de su llamado. Y entonces se dio a proclamar la buena noticia a todos los pueblos, caminen de corazón, arrepientan de sus pecados, el reno de Dios está cerca y comenzó a implementarlo, a darle la vista al cielo, a curar a los enfermos, a darle de comer a los hambrientos, a resucitar a los muertos, darle un oído al sordo, comenzó a transformar la humanidad con la palabra de nuestro Dios y con sus acciones. Y los diólogos dicen, todo lo que Jesús dijo e hizo se inició en su bautismo. Por lo menos eso, quiero que te deslada a los hermanos y hermanas, por lo menos eso, todo lo que Jesús dijo e hizo fue el resultado de su bautismo. ¿Y sabes, hermano, hermano, lo mismo debería ser para ti y para mí? Me disculpan con esa historia sobre todo que ha luido muchas veces porque es una infavorita porque a mí se me hace muy difícil encontrar otra historia que nos hable de esa triste realidad pues, que hay mucha gente así como el murciera cuando más viene reciben el sacramentía no regresan más, bueno, algunos sí para una quinceañera, a lo mejor para una boda, pero definitivamente aunque no quieran van a beber un cajón. Pero ¿sabes qué dice el cajón? Va a estar presente en el símbolo de resurrección del sirio pascual que sacerdote se va a acercar a la puerta y lo va a anunciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y va a decir las palabras de San Pablo Fulano de Tal por medio del bautismo tú participaste de la muerte de Cristo para gozar también con él de su gloriosa resurrección ¿te das cuenta? Es que hasta ese momento la acción del Espíritu Santo por medio del bautismo se hace presente. Por eso la importancia del bautismo de la importancia de elegir los padrinos correctos. Hay veces que van a padrinos que me amizan y me amizan a dar a padrinos porque a lo mejor son natos y me dicen que se me llevan a hacer una ciencia y me dan a la vida para el regalo. Voy a saber por qué motivo pero el motivo por el cual el mismo estar padrino y madrina porque son un ejemplo de lo que significa ser bautizado y mínimo miren cada domingo a misa. Imagínate si a ti que haces ese pinterio a los juzgaros y soltanas alrededor de ti va a ser muy difícil encontrar con los padrinos y cuántos de ustedes tienen contacto con esos padrinos a ver de bautismo de bautismo tú todavía wow te felicito pero no fuiste bautizado grande no por eso nos acordamos la mayoría nosotros fuimos bautizados pequeñitos y bueno yo no me acuerdo de los míos pero afortunadamente hay un detracto allí cuando fui bautizado en la en la tira optimal en la parroquia de San Felipe de Jesús en el sector libertad de Guadalajara de Guadalajara y cuando me tienen mis padrinos en sus brazos yo le digo que se me lo dejan a nosotros pero allí es donde comenzó todo para mí de hecho hoy soy sacerdote por lo que comenzó esa mañana en la iglesia de San Felipe de Jesús en el sector libertad de Guadalajara de la iglesia así de poderoso es esto allí comenzó todo y allí viene comenzar también para nosotros mis queridos hermanos nosotros como bautizados heredamos la misión de Jesús la misión de proclamar la buena noticia a los pueblos la misión de llevar la buena noticia a todo el mundo de ser fanos de esperanza de manifestar nuestro compromiso por construir un mundo mejor de luchar por establecer la paz y la justicia alrededor de nosotros de practicar la caridad y la compasión de vivir en reconciliación y el amor todas esas cosas pues a las que son mis amadas como bautizadas rápidamente rápidamente vamos a ver un poquito del tiempo ahí sí el símbolo muy poderoso el símbolo muy poderoso el símbolo muy poderoso el símbolo de nueva vida resurrección cada año tenemos un símbolo nuevo y se bendice con la agua que se bendice en la migenia pascual y lo tenemos para el resto del año que se utiliza sobre todo en los bautizos y en los vulnerables tenemos en el silio las cuatro cinco halladas de Jesús en la cruz y se nos recuerda que Jesús es el primero y el último el alfa y el omega y el principio y el fin y tenemos el agua que se bendice con el silio pascual y se invoca al espíritu santo para que bendiga esta agua para ser bautizados se utiliza los aceites el aceite de catacúmeros o de iniciación y el aceite de cerrado crisma hay un aceite más que el aceite de los enfermos ese se queda ahí para ser utilizado para que ir a los enfermos sabes el martes de cada semana santa el obispo de todas las diócesis se reúne con todos los sacerdotes seminaristas religiosos monjes etc y allí se renueva nuestro compromiso y allí se bendice el aceite que se va a repartir a todas las iglesias de las diócesis una vez al año tenemos aceite nuevos cada año por lo tanto y se utilizan diferentes ingredientes el sagrado que no lo vuelve muy rico porque se le echa un incienso especial entonces el ritmo es el siguiente se le dice al principio cuando se le pregunta que nombre quieren darle a sus hijos después le dice papá mamá al pedir el objetivo para estos niños deben ustedes darse cuenta de que aceptan la responsabilidad de educarlos en la fe para que guardan los mandamientos divinos ante a Dios y su propio como Cristo los enseñó se dan cuenta del compromiso que contraen y los papás dicen si si y luego se le pide a los padrinos y madrinas padrino madrina están dispuestos a ayudar a estos padres de estos niños a cumplir con esa obligación cristiana si dicen también verdad bien con ciegos después viene la palabra de Dios se hace la renuncia al pecado y después curiosamente fíjense viene lo que se llama el exorcismo exorcismo bueno si lo digo porque la iglesia a lo largo de de toda su existencia pues se aprena la presencia del mal entonces se reúne al pequeño antes de ser bautizado que se llame la cruz sobre su pecho sobre su pecho y se le dice que sea de estos niños la fuerza de Cristo el salvador cuyo signo es el obvio de la salvación con que nos surgimos en el nombre de Cristo y el nuestro que viene y venga por los siglos de los siglos pero antes de eso se les explica Dios todo poderoso y eterno enviaste tu hijo al mundo para que nos librara del dominio de esa paz en el Espíritu del mal y una vez arrancadas las tinieblas nos llevarás al reino de la luz te pedimos que estos niños libres del pecado original admiten ellos en el Espíritu Santo y sean dentro de tu majestad por Cristo nuestro Señor y ahí se unge se dan cuenta que tan profunda es este ritmo ya se repisa el agua y ya después se se bautiza con el nombre de nuevo no el apellido se acerca y no te bautizo con la rueda del nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo era una canción el cardenal sobre el que tenía antes o a la parte de esa de donde no está este llegaba y cuando le daba un nombre que no era cristiano se los cambiaba inmediatamente los criticaban porque no había santos con esos nombres entonces una persona le dice si no les daba la oportunidad de que sean santos algún día pues nunca lo va a tener pero eso lo hacía pues cuando iba a Mariana para el vecino ya que no parece nunca tiene tiempo de ir a misa nunca tiene tiempo de ir a misa bueno iba ya una vez a la vida el hecho es que se bautizaba en el nombre hay gente que agarraron los nombres y cada quien hace lo que le da la dana pues que los nombres tengan significado con ese tiempo y él significa quien como Dios vaya a ser lo que significa tú sabes qué significa tu nombre yo seguro que mucho de usted no lo quien lo escogió yo seguro que mucho de usted no sabe es importante el nombre o que es lo que trae identificar el resto de tu vida a veces se dan el nombre armado hacia la sal o a veces si la esposa se den cuenta agarren el nombre de la de la de la de la pero no sabe y con qué me piden poner Sofía no sé como me gusta o a veces le ponen el nombre de una de la de la de la de la novela como que de alguna manera con eso van a asegurar su futuro ¿no? para saber que se va a estar en un lugar ¿no? y luego hay unos que le pone Brian Walter y que está con el quinto lo ponido como que no va como que vete hombre martín aquí están contentos con los que somos pero bueno para que no sea el suyo ¿no? entonces ya una vez después de bautizado se les unge se dice en la corría que es aquí pero como acá es feo es una práctica aquí ¿y qué es lo que se dice? se dice Dios Todopoderoso que te ha llenado del pecado y te ha dado nueva vida ahora es quien te unge por el clima de salvación para que incorporado a tu pueblo sea siempre miembro de Cristo sacerdote de Cristo profeta y de Cristo se les pide pero la gente hace porque luego lo que va es práctico que se entregan vestidumas ordinariamente y ya una vez bautizados se le pongan la vestidura blanca porque es cuando habla el símbolo la vestidura blanca lo que significa dice niños ustedes han sido transformados en nueva creación se han revestido de Cristo que esa vestidura blanca sea el símbolo de su nueva dignidad como cristianos con ayuda en los consejos de sus familiares la conceben sin más hasta la vida eterna y luego se les da una vela que se enciende en la fuente de toda luz que es el símbolo pascual se les da la vela y dice recibe la luz de Cristo a ustedes padres y padrinos se les confía el cuidado de esta luz a fin de estos niños que han sido iluminados por Cristo caminen siempre como hijos hijas de la luz perseverando la fe y puedan salir algún día de encuentro del Señor con todos los santos cuando venga al final de los tiempos y así ya después vienen más cosas pero ese vive siendo la esencia de lo que es el sacramento del bautismo espero que con esta presentación sencilla pero al lado las cosas queden más claras ¿sí? ¿Buenas tardes? Muy amables ¿Cómo es el día? Buenas tardes